integral de 1 a 10 de la integral de 0 al logaritmo neperiano de x de x por e elevado a y diferencial de y, diferencial de x yo voy a hacer primero esto tengo que integrar con respecto a y x es una constante, entonces me quedaría x por e elevado a y igualmente, ¿vale? eso está claro, ¿no? x es una constante, uno si fuera 3 por e elevado a x la integral de 3 por e elevado a x es 3 por e elevado a x no hay más y ahora sustituyo, donde pone y esto sería x por logaritmo neperiano de x menos x por espera, 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 espera x por e elevado al logaritmo neperiano de x menos x por e elevado a 0 e elevado al logaritmo neperiano de x es x e elevado a 0 es 1, así que me queda x cuadrado menos x por lo mismo que raíz cuadrada de x cuadrado es 2 y por lo mismo que arco tangente de tangente, digo 2, x es x e elevado a x tiene una función inversa que es logaritmo neperiano de x entonces tú coges un número, le haces logaritmo neperiano de e elevado a 3 es 3 y elevado al logaritmo neperiano de 3 también es 3 porque es la función inversa y ya me queda una integrata facilita de 1 a 10 de x cuadrado menos x diferencial de x que esto es x cubo partido 3 menos x cuadrado partido 2 de 1 a 10 que sería 1000 partido 3 menos 100 partido 2 menos un tercio menos un medio eso ya lo haces tú con la calculadora, ¿no? ¿Cómo?